Le dejamos ahora a todos ustedes con un auténtico partidazo, el partido de leyendas que se disputó esta madrugada a la una y con dos auténticos equipazos, uno liderado por Ronaldinho y el otro por Ronaldo Nazario. Y eso es nada, así que les dejamos con este partidazo y al término del mismo volvemos con toda la información. Este partido lo hace en estos instantes, rueda el balón, ovación máxima. En el DRBP NK Stadium, primera posición para... Impresionante, Nani van de izquierda, Radomir Falcao, David Treseguet y Rivaldo, no está nada mal esa delantera. La jugaba ahora, desde la izquierda, el conjunto de Ronaldinho, que ya jugaba con Ronaldinho, balón por arriba, ojo en el interior de la área, el toquecito de calidad, que viene el control de espera. Le puso baja de Ronaldinho con el tiro sin mirar. Bueno, bueno, bueno. Izquierda para Vinicius Junior, en activo en el Real Madrid, mediocampo para el Pogba y Pablo Dybala, muy bueno, también le van a dar calidad al juego. Yolo ahora para Cafú, línea de fondo, le pega el tiro, la sacadita que pone el cuerpo, segunda gran ocasión para el conjunto de Roberto Carlos. Sí, sí, le pegó, le pegó bien Cafú, le pegó fuerte buscando el primer palo arriba, pero ahí estaba René Guita, el colombiano, portero con 55 años, que todavía está, fíjate, todavía está preparado para evitar goles. Muy atento, fíjate cómo pone la rodilla. Tremendísimo. Sí, muchísimas faltas, muchísimas asistencias, y bueno. Ahí lo tenemos a Ronaldinho en el área, se hace el huevo, sigue Ronaldinho, la dejaban corto, que balón de primera, sale el interior del área. De nuevo el balón para Ronaldinho, que le pega a Rasio. ¡Venga, venga, a la cazuela! ¡Marca Ronaldinho! Quien tuvo, retuvo la celebración del gaucho, que mete el 1 a 0, se avanza. Y el conjunto de los amigos de Ronaldinho con el gol del capitán, con el gol del gaucho. Sí, ahí pone cara a Mimo Conte de decir, no he podido hacer nada, es que claro, no sé para dónde me va a meter el chicharro, se va a meter para la derecha, por la izquierda. Y ahí, bueno, como siempre, Ronaldinho con mucha magia. Fíjate cómo controla rápido y cómo define a un ladito. ¡Pam! Con interior, topeadito. Golazo, golazo del gaucho. ¡Espectacular, eh! Con la asistencia de Dybala. Sí, sí. Se frena. Coloca rasita el palo corto, eh. Sí, en pase a la red. Al final este tipo de jugador que tiene tanta calidad, fíjate, otro jugador en su situación, pues no vería esa posibilidad, ese espacio. Yo siempre digo que el jugador que es bueno, que tiene... Sí, es lo que te he dicho, el equipo azul de Roberto Carlos le ha recibido el gol y ahora finales son jugadores, como ya te digo, con ego, con ego, me refiero a que tienen orgullo y tienen también esa imagen como deportista y van a querer ganar el partido, van a querer hacer gol. Ahí está Rivo, fíjate. Fíjate ahora ese balón en la medialuna que más se filtra del interior del área. ¡Pam! ¡Gol, bueno, 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 bueno! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué calidad espectacular de definición! ¡Brutal de Radamel Falcao, que ha dejado una notita de calidad para empatar el encuentro! Sí, sí, combinación entre dos buenos socios, ahí con Rivo, realmente haciendo una jugada espectacular y qué manera de definir, eh. Sí, fíjate, 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 qué maravilla. El pase filtrado es maravilloso, eh. Sí, es Treseguet el que da el pase, es Treseguet, David Treseguet, el francés, y Radamel Falcao, cómo pica el balón, eh. La verdad es que, mira, mira el pase con el exterior, increíble, control, y picadita, bueno, el tigre realmente contentiza. Bueno, Radamel Falcao, Radamel Falcao, el tigre. Muchos dorsales, porque hay quien no ha querido renunciar, obviamente, a su dorsal. Sí, sí, por eso te digo que aquí hay muchas cositas en juego, la imagen, el orgullo, y al final el que tiene un número no lo quiere cambiar, está claro. Pasarlo bien, obviamente, ahí está Nani, que se mete en la picadita, remate, y gol. Marca el 1-2 el conjunto de Roberto Carlos, qué combinación. El centro medido y testarazo de Cafú, para poner el segundo del conjunto azul. Sí, realmente es un golazo, eh. Qué bien se va Nani por la banda, demostrando que todavía está muy bien físicamente. El exjugador del Manchester United, y fíjate qué bien la pone, medida, eh. La toca con mucha suavidad, con mucho cariño, y ahí Cafú, con mucha maestría, rematando a puerta vacía. Pero yo creo que la clave del gol está en ese centro, medido de Nani, el portugués que mete una buena banana para su compañero. Fíjate, qué golazo. Y el remate de... Al Barça. Rapidísimo. Sí, sí, aparte ahora con Che Hernández, que apuesta por extremos abiertos de uno contra uno, la verdad es que... Bueno, espectáculo daría seguro, el campo lo llena, que tampoco le iría mal al Barça. ¡Ojo! Sin duda, ojo, el tiro y el gol. Bueno, 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 bueno. Marca el equipo de Ronaldinho, marca Vinicius, que se pega una samba para celebrarlo. Y llega de nuevo el empate al marcador. Sí, sí, bueno, detallito de mucha calidad, eh. Si algo le faltaba a este jugador, a Vinicius Jr., era la definición y ha demostrado este año que ha afinado la puntería, eh. Fíjate qué maestría, qué calidad, un jugador que está en un momento impresionante. Fíjate, cómo le pone ese interior con rosquita, golpeo de mucho talento. Y ahí Mimo Conte, que no puede hacer nada. Fíjate, muy atento Mimo Conte, ahí preparado para intentar parar ese balón. Pero esa magia, eh, ese toque de mucha calidad, es difícil. Y ahí está pasando algo. Sí, sí. Y un aplauso. Minuto trece y medio. Sí, quizás no puede seguir Roberto Carlos. Roberto Carlos, eh. Sí, bueno, al final esto suele pasar también este tipo de partidos a nivel físico. Los jugadores quieren dar algo más de lo que pueden. Y acaban lesionándose. Roberto Carlos, vamos a ver si lo volvemos a ver de aquí un rato en el... Acción ahora que... Mueve el cuadro de Ronaldinho. El pase sin mirar de Vinicius, es bueno. Hacia la banda derecha. Sí, fíjate. Ahí va la filtrada, ahí va de nuevo Vinicius, que amaga el tiro. Vinicius sigue Vinicius, la pone al segundo palo. Cortó a tiempo ahí, eh. Vidal que llegó con todo, se sonríe diciendo, te la he quitado cuando ya la veías dentro, eh. Sí, y el argentino Pablo Dybala diciéndole, oye, ¿por qué me la robas, no? Déjame que meta mi golito, fíjate. Ahí muy bien defendiendo, eh. El gol de Ronaldinho. La sube el Gaucho. Conduce, sigue Ronaldinho. Ronaldinho, buen paso en profundidad para Vinicius. Vinicius que encara, sigue Vinicius, recorta hacia adentro. Bueno, Vinicius al centro, ojo a la acción. Bueno, 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 bueno. Amagó el tiro. Dybala. Se venció ahí Mimo Conte y marca el empate a tres. El conjunto de Ronaldinho. Sí, sí, qué manera de definir, eh. Bueno, es de aquellos goles que sirven para explicar, pues, esa manera de amagar y tirar al portero, eh. Qué importante es levantar la cabeza cuando estás delante del arquero, fíjate. Ahí ese amago, que lo hacía mucho, bueno, lo sigue haciendo Messi. Deja al portero noqueado y finalmente marca placer. Bueno, Pablo Dybala, argentino, que es un auténtico crack, el jugador de la Juve. Fíjate qué fácil, eh. Increíble, increíble. Repito, es un partido amistoso donde este tipo de acciones se ven y donde en los entrenamientos es fácil hacer este tipo de acciones, no hay presión hoy. Es difícil hacer esto en un partido de competición donde hay mucha presión. Pero si se hiciera, el portero va al suelo, el portero tiene que intuir. Y encima te mete el gol de la final, impresionante, de la temporada de Benicius, de la temporada de Benzema. Mira, 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 mira. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Detallito de calidad, el control. Bueno, bueno, bueno. Me la quedo juega con ella. Y avanzo, eh. Ahora el cuadro de Ronaldinho. Se ve con ella, Kloiber. Neerlandés. Sí. La tiene ahora Alejandro dejándola en corto, que picadita ahora. Tremenda, eh, de Dybala. Le pone calidad a Ronaldinho. Sí, Ronaldinho que avanza con el cuero. Ya está en la media luna. Pilgadita por arriba de Ronaldinho. El pase es espectacular. Le pegó la volea, eh. No conectó bien el balón. Y hay alguien que se lo quiere llevar a casa, eh. Lo probó Matuidi. Lo salió fuera el cuero. Sube con ella, Rivaldo. Y hacia la banda izquierda para Alfonso Davies. Bueno, la apertura hacia la banda derecha. Ojo al tiro. Higuita. Se le escapa. Saca bajo palos. Falta, falta, falta. Vamos a ver qué dice el colegiado. Hay falta. Falta, clara. Hay falta. Y se cajaba Higuita en una mirada. Y me echa unos cuantos años atrás, eh. Muy clásica de Higuita, eh. Sí, fíjate ahí David Treseguet le pega el chupinazo. Buen cacao. Y ahí René Higuita que acaba salvando ese balón. Un auténtico gato, René Higuita. Señala el fuera de juego de la posición. Ahí vemos Treseguet. Sí, sí. Le pega como salva ahí, eh. Sí, hay que, bueno, rápido de movimientos, eh. Todavía el colombiano. Fíjate, Treseguet, eh. Treseguet francés. Buen jugador, ex del Mónaco, ex de la Juve. Pasó por el Hércules, eh. Creo que lo hemos dicho en el 2010-2011. Y acabó en Argentina jugando. Si me equivoco. David Treseguet. Buen jugador que fue campeón del mundo en el 98 con Francia. Sí. Fíjate, fíjate. Con el 18 a la espalda. Recuerden esa historia que estaba Ronaldo del Inter con el 9. Zamorano que no quería renunciar al 9. Dice, ¿sabes qué? Me voy a poner el 18 y un más en medio. Que sea un 1 más un 8. Y así sigue teniendo el 9 en la espalda. Tirando de ingenio ahí el chileno que, sin duda, marcó historia para mí en el Real Madrid, eh. Sí, sí. Y el jugadorazo. El jugadorazo llegó, bueno, en los últimos años de la quinta del Buitre. Compartió, de hecho, delantera con el Buitre muchos partidos. Y Banzamorano que, bueno, a mí realmente me encantaba. El jugador muy guerrero, rematador, siempre muy enérgico, con mucho gol. Bambanzamorano. Bambam, 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 Bambanzamorano. Un clásico, eh. Un clásico, ahí lo vemos. Nos dejó una etapa magnífica en la Liga Española con el Real Madrid. Nani aguanta con el cuero. Abre hacia la banda izquierda, ojo el balón, al balcón del área, acaba recuperando ya. Sí, fíjate aquel extremo izquierdo del equipo azul. Nasty Nash, Steve Nash, eh. El ex de los Lakers, de la NBA. Un jugador de básquet. Ojo, peligro. Fíjate ahora ese balón en profundidad que puede ser bueno en la definición. Y el gol. Marca el conjunto de Ronaldinho. El gol del empate. Qué definición, eh. No le ha temblado el pulso para nada. Espectacular. Se quejaba de alguna acción. Ahí vemos ese balón en profundidad. Es tremendo, eh. Sí, es Ryan Babel. El neerlandés, eh. Ex de la Ajax, Galatasaray. Deportivo de la Coruña en el 2016. Fíjate que bien define él punta. A un ladito, con confianza. Realmente, bueno, definiendo con un auténtico killer. Fíjate, eh. Pam, a un ladito. Asegurar. Golazo. Vamos ahí, marca. Ese 4 a 4 cuando estamos en el 31 de juego. Lluvia de goles. En the beautiful game. El partido entre los amigos de Ronaldinho y los de Roberto Carlos. La juega ya el cuadro azul. Tiene el autor del último gol, Babel. Suelen jugar también en partidos verdaderos. Deben de echar mucho de menos la competición, claro. Seguro. Sin duda. Eso también a Mariano, eh. Sobre el verde. Disfrutando también de estos minutos, eh. De fútbol. Entre exjugadores, jugadores y famosos. Se nos están recalando un espectáculo realmente exquisito. Ahí lo tenemos. Intentaba jugar la Mariano combinando atrás. Vidal de primera. Rivaldo que la deja también corto. Mariano tiene un problema. El problema que tiene es que es muy vertical. Y es un auténtico tiburón. No piensa en otra cosa que no se hace el gol. Y le va a costar bajar el ritmo y dar el pase. Constantemente está buscando el desmarque, Mariano. Fíjate, ahí lo tienes otra vez. Es un jugador con mucha malicia. Por eso decía que es una lástima que en el Madrid juegue tan poco. Vamos a ver si lo vemos en algún equipo también potente para que pueda sacar toda su magia. Ahí Rivaldo que la coloca entre ellas. Buen pase en profundidad. No va a llegar Zamorano. Lo hizo antes René Higuita. El tiro de Cedejos. De nuevo René Higuita. Ahí está Mariano. Recorta Higuita. Y el gol. Marca. Mariano el quinto para el conjunto de Roberto Carlos. Se lamenta Higuita que ha tenido tres intervenciones consecutivas. Pero ha aprovechado cual killer ahí Mariano para poner el quinto para el cuadro azul. Sí, sí. Impresionante lo de René Higuita. Hasta en tres ocasiones preparado para parar. Fíjate sobre todo cómo sale aquí. Muy atento. Cómo para este lanzamiento. Y luego al final pues en ese uno contra uno contra Mariano. Ya te decía que Mariano salía con hambre. Salía con ganas de hacer su bolito. No ha podido hacer nada. Lo vemos en cómo ha recogido ese rechace. Cómo amaga el disparo. Otra vez. Impresionante. Fíjate. Este gesto. Al amagar. Ya aún así aguanta bien Higuita y está a punto de llegar. Muy bien. Muy bien Higuita en todas sus acciones. Y Cañito incluido ahí a Márquez. Para poner el quinto del equipo de Roberto Carlos. Van a entrar McKinney. Y Lunay. Al terreno de juego. Doble cambio en el conjunto de Ronaldinho. Se va a matuir el terreno de juego. Enciva a robo a Alejandro. Veíamos por ahí. Es que el receptor de los Cincinnati. Sí, sí. Vangals, ¿eh? El número 85. Shad 8-5. Sí, por eso lleva el 85. Desde luego, sí, sí. Ojo ahora de Azaborano. Penalti. Ahí no conectó bien ese balón. Pedían penalti ahí. Y el Chignano que la aprobó, ¿eh? Con cariño. Con cariño para Azaborano que tengo mucho respeto. Un jugador que me gustaba mucho. Sin duda, ¿eh? Balón picadito de Ronaldinho. La asistencia es buena. Ojo la opción. Ahí estaba Shad 8-5. Johnson esperándola. Pero consigue desviar la defensa del cuadro de Roberto Carlos. Ahí estaba cerquita. Vidal que está en todas. Sí, sí. Vidal destacando por ser un todoterreno. 4x4 en medio campo. Y al final, bueno, sacando su esencia. No puede hacer otra cosa. En saque de esquina. Una folla de Bada. Pues lo avaga. Las risas, ¿eh? Que son un continuo, ¿eh? Sobre el verde. Sí, sí. Cracks de la NBA, NFL. Se conocen perfectamente. Ahora han coincido en mil eventos y en mil fiestas. Y bueno, ahí se lo damos. Pero ahora va con del área. Está Ronaldinho. Ronaldinho que le pega. La rebote que acaba siendo córner. Stanford Bridge. Chelsea-Barça. Y sacó, sacó este juego una puntera terrible que recordemos toda la vida. La acción que trata de salir en el cuadro de Roberto Carlos Rivaldo. Dejan corto para Vidal. nuevo Rivaldo abriendo hacia la derecha. Y estaba esperando. Cafú. Cafú. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. ADN es propio de Bambán Zamorano. No, así los metían. Así se las gastaba este jugador. Iba muy bien de cabeza. Iba muy bien de cabeza y fíjate, eh. Acaba de mostrar que sigue todavía con esa punta de malicia. Fíjate cómo se tira, cómo encara el balón, cómo lo ataca, cómo lo dirige. Bueno, realmente un auténtico golazo, eh. Auténtico golazo. Sí, sí, tremendo, eh. Espectacular. Bueno, pues fíjate, mira, fíjate. Es una alegría máxima. Ahora esa sensación de hacer un gol, te puedo decir, Albert, que aunque parezca que no, pero es una alegría inmensa. Inmensa. Sin duda. Pues el gol de Zamorano que pone el cuadro 6. Mira, entra Risto Stoikov. Bueno, bueno. Alterna el juego y te entra también a Maure. Sí. Para 8-5. Bueno, ahí toca, ahí toca ahora el guardro Ronaldinho. Uy, la pérdida. Y puede aprovechar el equipo de Roberto Carlos. La tenía Snow ya combinando. Sí, ha salido el número 33. Ese jugador con el pelo azul, Blessed. Sí. Cantante de reggaetón colombiano. Bueno, para poner un poquito de música al partido. Puro más de ahí, de música urbana, eh. Mira, mira. Ahí Zamorano que la dejaba de cara. Intentaba quedársela. Amor en el interior del área. El tiro y el gol. Llega el séptimo del cuadro de Roberto Carlos. Nada pudo hacer ahí, Guita. Lo celebran ahí, eh. Zamorano, Stoikov. Vaya, dos también. Llega el 4-7. Fíjate. Sí, sí, fíjate. Ahí en ese despeje no está acertado Pogba, pierde el balón. Y creo que es Zamorano, otra vez. Sí, Zamorano. Sí, no solo la has metido de cabeza, también la has metido con el pie. Fíjate. Luego. Vamos a un ladito. Y René Guita que intuye que va a ir al palo largo ese disparo. Y Zamorano le cambia la dirección, fíjate. Hay calidad, ¿eh? Hay calidad en el golpeo. Fíjate, amaga el palo largo. Y clack. Al palo corto. Ahí rompiéndole la cintura a René Guita. Pues ahí, muy bien, ¿eh? Estuvo Iván Zamorano. Tienen que pedir permiso, ¿eh? La rica italiana en el calcio para ponerse más en medio. No renunciar a su 9. Ahí la tiene Cafú. Cafú que la cede en banda derecha para la Risa Stoico. Ahí está el búlgaro que levanta la cabeza. La pone al punto de penalti. Sigue viva. Pone el control y el gol. Marca el octavo. Y el conjunto de Roberto Carlos que toma la directa. Y qué barbaridad. Ahí viene Mosé. Nasty Nash. Sí, sí, Nash. Que ha entrado como una bala, ¿eh? Sí, fíjate la asistencia de Risto. El búlgaro. Qué bien controla a Nasty. Y, bueno, qué bien la meta a un ladito, ¿eh? La verdad es que es un gol de mucha calidad. Fíjate, Nash, ¿eh? Espectacular. Sí, sí. Nasty. Y ahí está la calidad. Ya en, bueno, en ponerla a un ladito fuerte, ¿eh? Golazo. Y ahora vemos, ¿eh? Que además de ser el MVP de las temporadas 2005 y 2006, también te marca goles, ¿eh? Bueno, era un pedazo. Oye, con las manos y con los pies, ¿eh? Sí, con las manos era un buen artista, ¿eh? Bueno, vamos a ver... De los mejores. Sí, 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 sí. Bueno, venga, el equipo de Ronaldinho tiene que sacar carácter para empatar el partido. Ahí lo prueba. Ojo a la parada. No. No puede evitar el gol. Marca el quinto. Y el cuadro de Ronaldinho intentó evitarlo ahí. Mimo Conte. Y recorda distancias ahora el equipo amarillo. Sí, sí. Buena jugada. Fíjate qué bien... Qué bien ataca el balón. Es... Es... Vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es, que no lo hemos visto bien. Sí, es Kevin Curani. Sí, sí. Es Curani, ¿eh? Es Curani, es Curani. Punta del ex del... Hoffenheim, Dinamo de Moscú, Schalke 04, nacionalizado en Panamá, en Brasil y en Alemania. Nacionalidad panameña, alemana y brasileña. Padre alemán e internacional alemán este jugador. Bueno, buen jugador, Kevin Curani. Cuarenta añitos. Es el tirado concentrado. La acción que quiere sacar ahora Ronaldinho. Cómo nos gustan los goles, ¿eh? Sí, sí. Mirad, llevamos tantos como trece, ¿eh? Mira, 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 mira. Ahí la sube Ronaldinho, el pase en profundidad, que es bueno. La opción ahora... Una auténtica gásela. Al uno contra uno de... 8-5. Intentaba jugar... Pégale, 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 pégale. ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pos mira, qué parador ahora de Mimoconte! Que se mira a Ronaldinho diciéndote, ¿la has sacado, chico? Sí. Ahí, saque de esquina. Sí, ya voy a poder contar a todos sus amigos que le paró un chute a Ronaldinho, ¿eh? Mimoconte, fíjate que bien interpreta ahora. Que bien se tira con las dos manoplas. Buena estirada y Miquita saca la manopla. La pedía también a Mauri ahí, ¿eh? Pedía ese balón cedido. Y aún así la juega ahora el cuadro de Ronaldinho. Bueno, 7 a 7 jugadores de los azules jugando en campo rival. Presión, bloque alto. Y bueno, al final el equipo amarillo que no consigue salir. Pase largo, ahora sí. Fíjate ese balón por arriba ahora. El uno contra uno. Tardó en salir ahí Conte. Lo dejó sentado. Y el gol lentito. A cámara lenta. De Babel. Y pone el sexto para el equipo de Ronaldinho. Sí, bien la definición. Uno contra uno. Amaga. Recorta. Y Ryan Babel que acaba marcando. Fíjate ese detallito, ¿eh? Clack. Y bueno. Son jugadores que todavía mantienen esa capacidad, ¿eh? De levantar la cabeza, de esperar justo el momento. Y ahí, bueno, esa calma les permite definir bien. Me parece fácil. Te puedo asegurar que parece fácil la acción. Pero incluso en estos partidos hacer gol no es nada fácil. En una situación de uno contra uno. Pero fíjate el detalle. Ronaldinho. Fíjate. Pam. El pase se mira al interior del área a la escuela. Bueno, bueno, bueno. O que si sale. Se pueden ir prácticamente a dormir, ¿eh? Que ya lo habrán visto todo, ¿eh? Que pase. Que pase, Ronaldinho. Cómo pica el balón. Mirando al tendido otra vez. Qué calidad en el golpeo. Espectacular. Qué pena, ¿eh? Vuelvo a decir que lo disfrutáramos tan poco. Fíjate. Fíjate aquí lo vemos, ¿eh? Mirando hacia la grada. Y, claro, cómo gira el tobillo. Bueno, 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 bueno. Auténtica locura. Espectacular. Es que es una locura como toca el balón, ¿eh? Y ahí es Dybala que intenta pegarle con el tacón. Fíjate ahora la opción. El regate es bueno. Y el gol. Llega el noveno del conjunto de Roberto Carlos. La celebración. Con dos santos. Y marca Cafu. El noveno del conjunto de Roberto Carlos. Bueno. Golazo. Golazo de Cafu. Hace doblete. Y, bueno, ahí... Mira, asistencia, asistencia, ¿eh? Nos lo habíamos perdido. Asistencia de dos santos, de la chica. Que ha entrado al terreno del juego. Con mucha calidad, ¿eh? Y fíjate Cafu que, bueno, le agradece esa asistencia. Realmente lo ha dejado solo ante Higuita. Fíjate qué manera de recortar. Golazo, ¿eh? Detalles de mucha calidad. Fíjate con izquierda. Que sigue bien. Le pega ahí con la izquierda ante Higuita. Y la celebración. ¿Qué me pedís ahí echándole al pie? Me intento inventar. Saca desde la banda que saca Higuita. Vamos a Vidal en el banquillo. Tras McKinney al terreno del juego. Se va Pogba. Pogba. Que aprovecha también para hacerse algunas fotografías ahora. Como sea, Gabriel. Ronaldinho, bicicletita. Toma, ahí va el balón de tacón. El envío de Kloé. Hacia la banda izquierda. Ojo la opción. Qué buena salida del conjunto de Ronaldinho. El tiro al primer palo. Y qué bien definió, ¿eh? Para marcar el séptimo del cuadro de los amigos de Ronaldinho. Espectacular, ¿eh? Golazo. Golazo de Chad. 8-5 el ex jugador de la NFL. Qué bien define, ¿eh? Marcando que va a pegarle al palo largo. Ahí vemos la repetición ahora, ya verás. Como amaga que le va a pegar al palo largo. Buena asistencia de Kloébert. Y le pega cerrando el disparo al palo corto. Fíjate, ¿eh? Clack. Como le pone a la derecha al palo corto con el interior. Sí, amaga al palo largo. Fíjate. Y claro, último momento. Pam. Para adentro. Por el primer palo. Y ahí no puede hacer nada. Pues en este caso... Es que en cara, mira, justo hasta ahí parece que le va a pegar al segundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues sí, bien. Lo hizo ahí, Chad Johnson. Chad Johnson. 8-5. Donde jugar y con ese abrazo incluido, ¿eh? Entre comillas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, que se puede haber... Se puede haber visto la roja tranquilamente. Fíjate ahora la tiene Dos Santos, que pasa con el cuero. Sigue Dos Santos. Se la entregaba a Vinicius. Espectacular. Que puede entregar el pase a Dos Santos. Se la deja de tacón. Ahí va Dos Santos, que prueba el tiro. Acaba parando y quita. Lanza Morano con el 1-8. A punto de entrar de nuevo también al terreno de juego, el ex del Real Madrid. Fíjate ahí. Se le quedaba grande. En el brazo y ha dicho, ¿sabes qué? Me lo pongo en la micheta. Veremos ahí como... En el tampo en el brazo de este capitán. Me encanta, me encanta esa... Fíjate, puede ser que... Que haya dado una idea de cara al futuro. Bueno, con ella ahora... El conjunto de Ronaldinho le intentaba ahí... El cuadro amarillo. Buena recuperación para el equipo de Roberto. Tocarlos. Le va a caer ese balón a Vinicius, que corre. Saban de izquierda con toda la ventaja. Es un cohete. Es un cohete este jugador. Sigue Vinicius. Sigue Vinicius. Y el gol. Golazo. El golazo de Vinicius. Para marcar el décimo ahí. Llegó a tocar la higuita. No lo suficiente. Vinicius ha dicho, oye, que esto está muy parado. Vamos a poner el samba al partido. Y bueno, una jugada típica del brasileño, fíjate. Esta jugada la hemos visto mil veces este año. Fíjate cómo encara. Es un auténtico puñal. Y al final, bueno, en esa definición. Y que este año ha mejorado mucho. Es verdad que todavía le falta un poquito, ¿eh? Le falta un poquito para definir con más claridad a este jugador. Si consigue mejorar un poquito en ese sentido, puede ser también uno de los mejores jugadores del mundo. Sin ninguna duda. Muy joven todavía. Le quedan muchos años. Y René que está a punto, ¿eh? De sacarla. Le llegan a tocar. Ahí lo justo. Pero acaba entrando el cuero. Vinicius Junior. A punto de entrar Mariano. Ahí lo veíamos. Vinicius Junior. Que ha marcado el décimo para el conjunto azul. Ya son 17 los goles, ¿eh? Que hemos visto. Estaba contando jugadores aquí. Muchos jugadores, ¿eh? Mucha gente en el campo ahora mismo, ¿eh? Sí, creo que está jugando con 15 el cuadro azul. Ahí está luego Alejandro, que le pega. Nada, se le va fuera. Sí, está intentando posicionarlos. Voy a hacer un ejercicio de superación. Y... Y se nos ha acabado. Sí, totalmente comprados los árbitros. Está clarísimo. Haciéndose los suecos. Entrará Nani ahora al terreno de juego. Donde quedan justo 20 minutos. Es que han tenido una temporada muy dura. Que quieran seguir jugando a fútbol. Pues dice mucho, ¿no? De Vinicius, ¿eh? Dice mucho de su personalidad. De sus ganas de jugar a fútbol. Un año tan lleno de partidos. No es fácil. Fíjate que golazo. Fíjate el tiro. Qué maravilla. Que bien le pega en el interior del área. Espectacular. Falcao, el Tigre. Que sigue teniendo gol. Y de qué manera, ¿eh? Sigue teniendo... Espectacular. Metralleta para poner un décimo. Sí, sí. Dinamita pura. La verdad, el Tigre. La verdad es que... Buen zarpazo, ¿eh? Mira, fíjate. Fíjate cómo controla. Recorte y... Zarpazo. Al palo largo. Golazo. Le pega ahí Falcao. Gol del jugador del Ray Baecano. Ya lo hemos comentado. Daño fantástico de Andoni Iraola. Del entrenador y los suyos. Y todavía dando guerra. Falcao. Fíjate qué golazo, ¿eh? Pam. Con toda la intención al palo largo. Dejó estático a Iguita. Que le faltó sacar la cámara de fotos. Sí, sí, sí. Porque no pudo hacer nada. Ese balón iba muy ajustado al palo. Pues el gol de Falcao. 72 y medio. Gana de cuatro goles de diferencia el equipo de Roberto Carlos. 7 a 11. Hemos visto 18 golazos. 18 goles. Espectáculo. Muchos detalles técnicos. Bueno, magia. Magia pura. Ese balón en profundidad ahora pedían falta. Museo Santos. Blanquillo ha disfrutado de esos minutos. Sí. La fotografía. Quizás es la hija de Cafú, quizás, ¿no? Porque en aquella celebración y en esta foto. Sí. Indica que hay ahí algún lazo efectivo. Bueno, ya nos chivarán. Sí, ya nos chivarán. Ya nos chivarán algo ahí, ¿eh? La falta que ya pone en movimiento el cuadro amarillo. El tiro. ¡Mira! ¡Qué salvadita ahora, eh! Sí, sí. Salvando goles otra vez a Arturo Vidal. Vidal salvando goles. Bueno, bueno. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué colocado al palo! ¡Espectacular! ¡Brutal! Y el tiro de Gabriel, que supone el 8-11. Sí. Golazo de Gabriel Rodríguez dos Santos, ¿eh? Fíjate y evita el gol de Arturo Vidal. Y fíjate, ¿eh? Bueno, la elástica. La elástica. Sí, sí. Elástica y golazo. Esto ahí, la elástica, ¿eh? Elástica, elástica y golazo. Fíjate, ¿eh? Con el pene interior al palo largo. Realmente es el gol del partido. Sin ninguna duda. El gol del partido. Sí, sí. Para mí el mejor gol del partido. El gol de Gabriel Rodríguez dos Santos. Elástica y golazo al palo largo. Ha habido muy bonitos, ¿eh? Tendríamos que votarlo, ¿eh? Sin duda. Y además, ver de nuevo a Ronaldinho sonreír y ponerle magia. Roberto Carlos. Mira, ahí viene, ahí viene. Y van Zamorano, vaya. Sí, sí. Muchos jugadores, ¿eh? Robo Alejandro, que mete ese balón con el exterior dentro. Ojo, la acción que puede ser buena. Penalti. Penalti, claro. Y va a reclamar penalti 8-5. Sí, sí, penalti, claro. Se ríe el mismo Conte, se ríe Vidal. Sí. No, a Vidal lo van a expulsar al final. Fíjate. Bueno, bueno, Pistinazo. Pistinazo. Hay más pan que queso. Sí, sí. Mucho más pan que queso en esta acción. Fíjate, fíjate cómo se acerca. Robo Alejandro, que no ha metido su gol, pero 8-5, que quiere marcar otro. Aquí no hay amistad ni deportividad, oye. Aquí hace goles. Aquí 8-5 que dice el penalti, me lo han dicho a mí. Y yo lo chuto. Como en el cole. Pues ahí va. Vamos a ver, puede haber magia, ¿eh? Vamos a ver, que pueden pasar cosas. Sí. Señal, goles que ha dado. Ahí está, 8-5. Bueno, 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 gol. Marca el noveno para el equipo de Ronaldinho. Engañó a Mimo Conte. 9-11. Pues mira, ya hemos llegado a la cifra de los 20 goles en este partido. 20 goles, 20 goles. A ver. Fíjate. 20 golazos. Fíjate que viene engaña, ¿eh? Disparo fuerte. Cruzado. Bueno. Final, el 8-5 que ha hecho un buen partido, ¿eh? Bueno, ha estado participativo, ha sido protagonista. Y también va de eso. Sí, claro, ¿no? En estos partidos porque los jugadores se muestren, bueno, pues con esa actitud positiva, ¿no? Y participativa. No es fácil, ¿eh? Tampoco. Ojo. ¡Qué golazo! ¡Uh! ¡Qué golazo ahora! Para redondear, tremendo. Minuto 84 de partido. Y ahí, gran gol, ¿eh? Kevin Curani. Espectacular Dave Curani. Sí, sí, remate espectacular. Al saque de esquina. Lo ven. Tac. Sí. Al sitio, sacándote las arañas. Sí, me encanta la mirada, ¿eh? De mismo Conte y, bueno, y la mirada también de Reniquita cuando reciben un gol, ¿eh? Como si no fuera con ellos, ¿eh? Sí, sí. Ahí vemos. Ahí hay pasivos. Fíjate, ahí es que no puede hacer nada. Es que va a hacer ahí mismo Conte. Nada, mirarla. Golazo. Está vendido el remate cómodo de Curani. Vinculado al Mallorca. Le encanta el fútbol. Seguramente la isla también. El jugador de, bueno, que destaco sobre todo por ser buen jugador de básquet, también se ha de jugar a fútbol. Sí, sí, desde luego, ¿eh? Mostrado buenos dotes, ¿eh? Futbolísticos. Falcao que abre hacia la banda derecha con la opción, el pase atrás y el gol. Sí, sí, sí. Y aquí se acaba el partido, seguramente. Llega el gol de Amaure, que pone el dúo décimo y abraza ahora a un agotadísimo Higuita. Sí, sí, sí. Realmente, hombre, debe estar cansado, ¿eh? Sí, sí, sí. Está agotado. Ha tenido trabajo, ¿eh? Ha tenido mucho trabajo, sí. Sí, el escorpión, el loco Higuita, tremendo, que juega abrazo. Se lleva el control a Nani, pero con esa punta de velocidad que también mantiene, consigue llegar y poner el balón atrás. Qué velocidad llega y la salva, ¿eh? Sí, para que su compañero meta el gol, fíjate, golazo. La salva, mira, el de seguridad ha llegado a verlo, ¿eh? Se ha girado.